Galicia Que como yo nadie te amó Que como yo nadie te amó Que como yo la miel de amor, que como yo la miel de amor Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el circo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice, me gusta mi chica Pobre campesina, sin consuelo está ahí Pobre campesina, sin consuelo está Olvida ya tu pena, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue al campo, campesina Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el tiempo se las llamó Ahora solo quedo yo Con mi llanto Por tu infiado, en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, trampa Caricia, caricia Que triste es Cuando estoy muy lejos de ti, amor mío La soledad La soledad Me invade ya Quisiera estar contigo La que si va a ver Hoy te escribiré Espero que mi caneta llegue a ti No dejes que el frío de la noche Apague las llamas del amor Si es que mi caneta te llegó Espero contestes con tu amor Baladas Del corazón Te escribiré No dejes que el frío de la noche Apague las llamas del amor Si es que mi caneta te llegó Espero contestes con tu amor Baladas Del corazón Te escribiré No dejes que el frío de la noche No dejes que mi caneta te iba a dar Y no dejes que el frío de la noche Y no dejes quealtan No dejes que el frío de mi